Promover valores que contribuyan a exaltar el respeto, la amabilidad, la cortesía, la generosidad, la honestidad y la solidaridad ha sido el objetivo de Somos lo que creemos, la campaña de responsabilidad social de Verevisión. Adelante señora, tiene la luz para cruzar. Gracias. No se preocupen, que yo se los voy a completar. Gracias. Señor, ¿lo ayudo? Sí, gracias. Venga abuela, siéntese aquí. Sí, hijo, qué amable. Venga señora, yo le ayudo. Artistas de Venevisión colaboraron en la campaña, recibiendo comentarios de la audiencia. En Twitter me han escrito bastante las personas que han visto la campaña, que está súper linda, que de verdad se necesita. Todo el mundo en la calle me dice, qué buena la campaña, qué bueno que nos enseñen otra vez, sobre todo a los más chiquitos de la casa. La reacción fue realmente increíble. Inmediatamente que sale la campaña al aire, comenzaron a enviar mensajes vía Twitter, vía correo electrónico. En Venevisión seguiremos demostrando que los venezolanos somos lo que queremos.